Estuve toda la noche haciendo un plan. Cuando termine el recreo, nos metemos en el sótano. Nos quedamos ahí toda la hora y cuando toque el timbre para salir, nos mezclamos con todos y listo. Para eso estuviste toda la noche. Quédense tranquilos, tengo todo planeado. La foca. ¡Hátese los cordones, Fernández! ¡Despacio, no corran! Se va a dar cuenta que no estamos en el grado. Pongan el mapa sobre la mesa. Señor, ¿quiere que le borre un pizarrón? Ay, sí, qué amoroso. Y además está vidrio. ¿Para qué es la reunión? Pensábamos hacer un ritual y sacrificar a un animal. ¿Quería venir? Fahen consiguió la llave. Es ahora o nunca. Al sótano. Seguro que acá antes, cuando encerraron a los presos, se comían a las ratas. Y después, cuando morían, las ratas se los comían a ellos. Y después, cuando las ratas se morían... ¡Basta de ratas, nene! ¿Cómo que desaparecieron? No pueden haber desaparecido. Debe ser una rapeada tonta. O no. No, no. Ay, no. ¿Dónde están los chicos? Mi idea. Escuché un ruido. Apagá eso. Vos llegas a contar algo y les hago algo que te va a pasar. A mí no me va a pasar nada. A ustedes los van a ir a ir al colegio. Les quedan cinco minutos del día. ¿Y entonces? No está por ningún lado. Estos cuatro chicos, afuera, en la escuela. Sos una espía buchona. Y nosotros te vamos a hacer un juicio. Me gustó Fabián. ¿Qué? ¿Fabián? ¡Esa! ¡Apagá eso! Y yo digo, no vale la pena vivir esta aventura en el nombre de la amistad. Y cuando hablo de amistad, es una palabra pequeña para demostrar tanto. ¡Baja, Nene! ¡Ya entendimos! Ok. ¡Miren esto!